bienvenidas a mi canal como les va a todos soy gabriela de creaciones punto vareta hoy vamos a explicar el paso a paso de una variante del punto red les dejo además el patrón para que puedan verlo y comparar con lo que vamos hablando y también una muestra en color rosa porque voy a trabajar con lana en color verde para que vean cómo quedan diferentes colores vamos a hacer una muestra de 29 puntos o sea cadenitas esa sería la base esta muestra va a tener aproximadamente entre 10 centímetros de ancho y yo hice alrededor de 13 centímetros de alto para que se ubiquen y para que se puedan dar cuenta cuando tienen que realizar una prenda con una aguja fina y una lana fina con 29 puntos cadenas de base va a quedar de esta manera ya tenemos las cadenitas vamos a comenzar con la primera vuelta vamos a trabajar hacemos un par de puntos cadenitas nuevamente vamos a pinchar en la cadena siguientes en la segunda y esta vuelta vamos a trabajar medios puntos todo es medios puntos en esta primera vuelta de este patrón o de esta muestra que vamos a realizar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está. Ya tenemos la tercera vuelta tejida de este o esta variante del punto red. Vamos a nuevamente repetir estas tres primeras vueltas, así es todo el patrón. Vamos a comenzar como si fuera la primera vuelta, vamos a hacer puntos, medios puntos, y entonces comenzamos con una cadenita, vamos a pinchar en el punto vareta que tenemos, y luego entre cada arco, o sea, entre cada vareta y vareta, que me quedó un pequeño arco, que era la cadenita que tenía entre vareta y vareta, vamos a realizar medios puntos, dos medios puntos. Hacemos un medio punto, otro medio punto, en ese mismo arco, entre vareta y vareta, así va a ser toda esta vuelta, medios puntos sobre el punto que quedaba en el aire entre vareta y vareta de la tercera vuelta. Música En esta quinta vuelta vamos a tejer nuevamente los arcos como los arcos, como los habíamos hecho en la vuelta que correspondía. Vamos a comenzar con una cadenita, vamos a pinchar en el primer punto, y luego vamos a tejer tres cadenas, dejamos un punto medio de espacio, y pinchamos en el que sigue. Vamos a realizar nuevamente tres cadenitas, dejamos un espacio en el punto medio anterior, de la vuelta anterior, pinchamos, deslizamos, y así vamos a formar nuevamente toda esta vuelta con los arcos. Esta es la vuelta, estamos repitiendo nuevamente la serie, como dije antes, son tres vueltas básicas para este patrón. Repetimos nuevamente, para que lo puedan volver a ver, y como va quedando. Música Música Bueno, ahora vamos a realizar nuevamente. Música La vuelta que lleva varetas, una cadenita al aire y varetas. Música Que es la sexta vuelta, antes era, en la serie anterior, digamos, era la tercera. Sobre cada arco, en el centro de cada arco, voy a realizar el punto vareta. Una cadenita al aire, una cadenita al aire, y voy a volver a pinchar en el arco, y hago un punto vareta. Cadenita al aire, punto vareta. Cadenita al aire, punto vareta. Así, vuelvo a repetir, toda esta vuelta, es la sexta vuelta. Y así será el patrón, cada tres vueltas se van comenzando la primera, la segunda y la tercera nuevamente. Vamos viendo. Tienen también el patrón para que lo puedan leer. Espero que lo vayan entendiendo. Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video